¡Wow! Hola a todos, ¿qué tal? Aquí David Díaz. Bueno, habréis reconocido el sitio enseguida, ¿no? Pues nada, quería aprovechar este vídeo para anunciaros varias cosas. La primera es esa, que a partir de ahora los vídeos que veréis durante la cuarentena se van a hacer aquí. Me he decidido mudar aquí por temas personales, pero tranquilos, mi familia está bien, todo el mundo de momento estamos bien. Pero bueno, a partir de ahora veréis este fondo, que seguro que a muchos os traerá bastante añoranza, sobre todo a mí. Que parece que he vuelto a principios de los 2000, o incluso a los 90, que aquí hay UVHS y vetas para aburrir. Pero bueno, siguiente, hemos llegado ya a los 1900 suscriptores, que todo eso es gracias a vosotros y a vosotras, o sea, muchísimas, muchísimas gracias. Ya estamos en el siglo XX de los suscriptores, me va a molar verlos ahí, 1910, 1920, 1930, 40, 50, o sea, cuando lleguemos a los 2000, ¡Wow! Va a ser genial, va a ser genial. Después, el cortometraje de 10 de la noche ha quedado finalista en el concurso de cuarentena Film Festival, o sea, soy uno de los 135 finalistas, que diréis, 135 finalistas, joder, o sea... Ya, pero es que ha habido casi mil participantes, bueno, mil cortos participantes, que había habido algunos que han dirigido más cortos, más versiones. Aquí yo, por ejemplo, he dirigido dos. Pero, joder, o sea, han hecho una buenísima criba, y todavía no sé cuándo dan los premios, ni hacen una segunda criba, no tengo ni puta idea. Pero me ha hecho mucha ilusión recibir ayer por la mañana un mail diciendo, ¡Eres finalista! Y yo, ¡WUAY! ¡YES! ¡YES! ¡Fucking A! Y avisaba a todo el mundo del corte, en plan, ¡No, hazlo, venga, que somos finalistas, somos finalistas! Todos contentos ahí, o sea, genial, pero claro, no podías decir nada hasta que publicaran el corto, así que es en plan... ¡Ay, ay, que lo quiero decir, que lo quiero decir, que lo quiero decir, que ya, 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 lo publico y ya, lo puedo decir. ¡Venga, que somos finalistas! ¡YES! O sea, muchas gracias por compartir el corto Por dejar comentarios Si no lo habéis visto todavía os lo dejaré por aquí O por aquí para que lo podáis ver Que lo han vuelto a subir y me gustaría que Pues tuviese un poquito más de visitas Ya que ahora os puedo asegurar que Encontrar el corto original El que subieron al principio Está abajo del todo en ese perfil Abajo, 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 hay que hacer arqueología Para poder encontrarlo, así que os pasaré el enlace De la resubida para que Algunos lo podáis ver si no lo habéis visto ya Y si no habéis visto Cuarentena Dígame, que es el segundo comertometraje que hice Para el festival, también os dejaré el enlace Para que os echéis una risa, es que es bastante divertido Y bueno Lo siguiente ya Es que Este lunes A las 5 de la tarde Voy a subir un directo Donde me van a entrevistar, bueno yo no voy a subirlo Lo va a subir mi compi Jesús Muga Que él y yo hemos creado La productora La Vareda Producciones Bueno, esto hace tiempo, no lo hemos creado Esta cuarentena, pero ya lleva tiempo Y hemos decidido Hacer una serie de entrevistas Donde vamos a hablar pues con Amigos nuestros, gente del mundillo Colaboradores Hablando de nuestros hobbies Y se van a hacer directos Desde Instagram, desde la cuenta de La Vereda Que es Arroba La Vereda Pro También lo dejaré ahí abajo Para que podáis acceder Y bueno, la primera entrevista Me la van a hacer a mí No sé cuánto durará Pero bueno, podéis estar ahí para verla En directo Y será eso a las 5 de la tarde A partir de las 5 de la tarde En el canal de La Vereda Perfil de Instagram De La Vereda Pro Y tranquilos Que luego esa entrevista También la subiremos a YouTube Por si no la podéis ver Directamente En Instagram Y bueno, espero Hablaré de pues Como son hobby Pues hablaré del coleccionismo Hablaré también de Mi tema con los doblajes Con los blogs de cine Etcétera, etcétera Espero que no sea Una entrevista eterna Porque tengo muchísimo que contar Y le tengo muchísimas ganas Y de hecho Pues a partir de ahora Si esto funciona Pues haremos más entrevistas A más gente Le tengo muchas ganas A esto Así que nada Bueno Espero que estéis todos bien Espero que Esto se acabe Lo antes posible Pero que es que Puede que a muchos de nosotros Se nos esté pasando esto Muy, muy, muy deprisa O a otros no Pero sed fuertes Porque Dentro de unas semanas Cuando esto acabe pasando Ya diremos Joder, es que Es que hace nada Acabó la cuarentena Todavía no me lo puedo creer Hay que ser fuertes Vamos a tener un cambio Brutal en nuestra vida Algunos nos va a cambiar Hasta psicológicamente Ayudad a todo el mundo No seáis Para nada Cabrones No deis la espalda A nadie Ayudad a todo el mundo Y si conocéis a alguien Que está dando la espalda Porque se le han cruzado los cables Y todo esto Le está volviendo Paranoico O O egoísta Y demás Intentad hablar con él Ayudadle Y intentadle llevar Por el buen camino otra vez Porque esas personas Lo único que están Son con miedo Tienen miedo Y necesitan Volver A recuperar Esa seguridad Que esta cuarentena Nos la ha Nos la ha quitado Directamente Aunque hay algún Ya sabemos que Hay veces que hay mucha gente Gilipollas Que estas no tienen solución Que nacieron así Pero bueno Así que nada Que bueno Espero que os guste La entrevista Repito Lunes A las 5 de la tarde Y bueno A partir de ahora Voy a subir críticas Por aquí Y espero que os gusten Que voy a ver unos cuantos VHS Y películas Que todavía no he visto Que tenía ahí Por ver Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Crítica Lo que vaya surgiendo A negro ¡Suscríbete al canal!